Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 3 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Catalina María Dresel. Catalina nació en el año 1858 en Filadelfia, Estados Unidos, en el seno de una familia católica muy piadosa y caritativa de bastos recursos. Al mes de su nacimiento quedó huérfana de madre. Las obras de caridad junto con las enseñanzas de la religión serán dos constantes en la vida de Catalina. La vida de piedad, la frecuencia de los sacramentos y el ejercicio de la caridad ayudaron decididamente a que Catalina hiciera grandes progresos en su vida espiritual. Naciendo en ella el deseo de consagrarse a Dios en la vida religiosa, hizo voto personal de castidad, se consagró a la atención de los nativos y los negros. Con sus amplios recursos, estableció escuelas para tales grupos sociales. Se entrevistó en Roma con el pontífice León XIII, a quien le solicitó misioneros que impartieran la educación católica en sus planteles. Regresó a Filadelfia e ingresó en la Congregación de Hermanas de la Misericordia en Pittsburgh. Inició su noviciado y luego fundó la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento para los nativos y los negros, cuyos carismas son la adoración a Jesús sacramentado y la actividad dirigida a la protección de nativos y negros. Cudo crear 60 colegios, 3 casas de asistencia social y un centro misional. En el año 1937, se dedicó por entero a la oración, contemplación y adoración al Santísimo Sacramento. Se durmió en el Señor en el año 1955. Fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios que nos conceda así como a Santa Catalina Dreser, ser un excelente ejemplo de caridad práctica y de solidaridad generosa para con los menos afortunados de este mundo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos